... Sí, que continúe la racha. La verdad que muy bien, ¿no?, que hemos empezado este año 2013 invisto y nada, seguir ahora contra, tengo un partido para nosotros, es una final contra el Alcorcón, que tenemos que ganar como sea y como hemos dicho en el vestuario, da un puñetazo a la mesa, ¿no?, es decir, aquí está el Córdoba y vamos a por el ascenso. Sí, es un equipo que, como he visto, sus mayores puntos normalmente son en casa, fuera le cuesta un poco más, pero son un equipo de mucho nivel, ¿no? Yo creo que es un equipo que engaña porque parece que se mete atrás, pero no, yo creo que practiquen un buen fútbol y aquí no vendrán a encerrarse, vendrán a jugar la pelota, nosotros también, y yo creo que será un partido bonito de ver. Sí, yo creo que todo el mundo es sabio, ¿no?, de que estamos atravesando el mejor momento de la temporada y a ver si sigue así, que no se nos corte la racha e intentar mirar hacia arriba, ¿no? Ya bastante lo hemos pasado mal durante la temporada, sobre todo antes de Navidad, cuando tuvimos una mala racha y tuvieron muchas dudas sobre el equipo y yo creo que ahora hemos despejado todas esas dudas y a ver si el equipo sigue así y, como he dicho, a mirar hacia adelante. Bien, muy bien, la pregunta es habitual, pero la verdad que muy bien, nada, esperar. Cuando el equipo está bien, mejor no mover las piezas, ¿no? Eso siempre se ha dicho y siempre se hace, así que, nada, si el equipo va bien, yo intentar apoyar los minutos que tenga en el banquillo, intentar aportar lo máximo posible y, nada, cuando el míster quiera me tendrá para lo que necesite. Sí, también me sabe más la marcha de Patiño, ¿no? Y al final delanteros, delanteros somos Fede Vico, Enzo, Chisco y yo, la verdad que, bueno, ahora tengo más oportunidades que anteriormente y, nada, como he dicho, intentar aprovecharla y cuando el míster quiera puede contar conmigo. No, se estaba hablando y se habló, no tengo que engañar, ¿no? Yo era el primero que iba a salir, eso estaba claro, pero al final, mira, el último mes entrené, estaba entrenando muy bien, el míster confió en mí, decidió que me quedara y al final, mira, le tengo que volver a esa confianza como sea y más si cabe dentro del campo, ¿no? En los entrenamientos estoy muy bien, pero donde se refleja es en el terreno del juego. Sí, lo hemos visto, pero como sabéis está un poco tocado, ha venido un poco tocado y, nada, a ver si se recupera cuanto antes y nos puede ayudar cuanto antes, es lo que queremos todos. No, sí, a pesar de que es joven, ¿no? Tiene 26 años y, pero la verdad que ha jugado en equipo de primera edición, ha fichado por un equipo grande de Inglaterra, yo creo que sí, que nos puede aportar experiencia, ¿no? A ver si se recupera pronto, la verdad que soy un buen chaval, yo lo poco que he hablado con él, una persona muy cordial, muy amigable, ¿no? Y a ver si se recupera cuanto antes y cuanto esté en el equipo, mejor. Sí, a todo el mundo le gusta jugar, está claro, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Porque normalmente cuando ha entrado el equipo ya lleva ganando, sobre todo hay que presionar arriba para que los últimos minutos el equipo no lance balones largos y esa es mi función. Ahora, si me cae una, pues intentaré hacer lo mejor posible, a ver si tengo suerte y vuelvo a meter. Sí, ahora todo el mundo está concienciado en eso, somos una piña, yo creo que el equipo ahora va a todas a una, no miramos medallitas individuales, no, miramos el equipo, todos sabemos lo que tenemos que hacer y ahora estamos en una buena dinámica, nadie quiere perder y los que estamos en el banquillo sabemos que lo que están jugando lo están haciendo mejor que nosotros y no cabe otra que seguir trabajando y seguir aportando al equipo. ¿Cuál está mirando? No, 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 yo atrás no miro, yo miro el Almería, el Colcón y Girona, que es lo que hay que mirar, atrás que nos miren ellos a nosotros, nosotros no miramos para arriba, para atrás nunca. Gracias. 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 Gracias.